Y ahora sí voy a presentar a nuestra invitada de segundo bloque, Laura Pereira, directora de PIM Capital. Bienvenida a Conexión Partes, Laura. Hola Lía, ¿cómo estás? Muchas gracias por convocarme. Por favor, gracias. Gracias por hacerte un hueco para hablar acá conmigo, con Leo Wagner y con la audiencia. Porque el tema financiamiento es muy importante. Vos sos una especialista además en el mercado bursátil, con lo cual quiero que, es más, te escuché en un evento hablando también a las pymes, a mujeres empresarias también con tus recomendaciones. Así que, quiero que empecemos por las dos o tres cuestiones que vos considerás más importantes en la conjuntura actual en relación al financiamiento para las pymes. Bueno, claramente, espero que escuchen bien. Estoy como en un lugar abierto por eso, pero introduciéndonos al tema y a la temática en particular, me parece que no hay sin duda ninguna pymes y empresa local que se quede afuera o que tenga la chance de quedarse afuera del gran aluvión de créditos que vamos a atravesar durante todo el año que viene. Estábamos muy desacostumbrados por una cuestión de tasa a no buscar dentro del mercado de capitales o dentro del sistema bancario financiero oportunidades para expandir nuestra empresa a través de la toma de crédito. Muchas veces hay un montón de empresas que todavía tienen una visión bastante tradicionalista respecto al crédito y evitan ir a, no, yo prefiero, no sé si lo has escuchado, pero yo prefiero no endeudarme. Y ese no endeudarse o tomar esa decisión los deja fuera de una expansión que hoy, y sobre todo en lo intensiva que está la industria de servicio petrolero, si uno no toma la decisión de correr algún riesgo en expandir su negocio, va a quedar afuera de una cantidad de competidores que están no solo desarrollándose de manera local, a través de crédito con bancos, con sociedades de garantía recíproca, con colaboración del mercado también, sino que se van a quedar afuera de otras plazas que también quieren venir a involucrarse con todo lo que está pasando. Entonces, lo primero a destacar es el desarrollo a través de la toma de crédito como posibilidad de esto, de expandirse y de crecimiento. Y por otro lado, bueno, la baja de tasas que hemos atravesado, que es sumamente notoria, el año pasado estábamos tomando créditos al 100 de tasa nominal, y hoy estamos, por suerte, en el sendero de baja, 35 a 25% nominal anual, es una tasa hoy que se puede conseguir con varios instrumentos. Habrá que ver si el objetivo de este crédito es para capital de trabajo, qué plazo, si es para, digamos, para qué intención de la empresa. Pero, sin dudas, el 2025, que ya está por empezar en casi nada, nos va a traer una gran cantidad de oportunidades en líneas de crédito. Bueno, y no solamente en el mercado que vos mencionabas de vaca muerta, esto vale para todo el país, para todo el desarrollo de la minería, y ahora, bueno, son conceptos que se pueden financiar todas las pymes y las empresas que están escuchándonos. Laura, y en relación a casos, vos mencionabas lo que te decían, algunos hasta se enorgullecen de decir, no, yo todo con capital propio, y ese es un orgullo. Es verdad que muchas veces ha tenido ciclos el sistema en Argentina, y bueno, les cuesta confiar. Hablamos de eso. Es un error técnico ese, sí. Si querés, podemos hablar específicamente de casos, casos puntuales, donde hoy una empresa de la ciudad de Neuquén, a quien estamos acompañando con calificación a través de una sociedad de garantía recíproca, tiene su posición dentro del mercado de capitales, está con activos de renta fija en dólares, o sea, colocó parte de sus ahorros en una inversión que le genera renta en dólares. Entonces, colocamos esa posición en garantía a través de una sociedad de garantía recíproca y se lleva para su propio beneficio un crédito otra vez a 48, 24 meses, con un mes, un año, perdón, 6 meses de gracia, y con la posibilidad de tener una tasa del 30%. Entonces, logra la cobertura de tipo de cambio, que es una gran duda que hay ahí cuando salgamos del CEPO cuál va a ser el tipo de cambio de convergencia, utiliza y reinvierte los cupones que le genera esa renta y se financian al mercado. Esto es 100% a través del mercado de capitales y es muy fácil de operar, la verdad. ¿Qué podemos hacer de nuestra bolsa, de nuestro mercado brusátil, a partir de 2025 con la nueva conducción de Trump? En el caso puntual, ¿qué podría ser afectarnos, mejor dicho? Nuestra afectación en crédito es el riesgo país. Un riesgo país a la baja hace que, si hay algún movimiento de tipo de tasa en el exterior, pongamos la injerencia de que el fondo, digamos, la reserva de Estados Unidos empieza a subir la tasa. Si vos tenés a esa tasa de referencia del 4 o 5%, le tenés que sumar tu riesgo país para tomar crédito, estás complicado. Pero con un riesgo país bajando, el crédito es accesible para todos. Muchas veces las personas piensan que el riesgo país no es algo que les interese implícitamente y es algo que tienen que mirar a la hora, inclusive, de pagar la tarjeta de crédito. Porque las tasas van a atravesar todo un proceso. Hoy pensemos que un bono del Tesoro de Estados Unidos, que es el activo libre de riesgo a nivel global, está rindiendo 5% y una empresa enorme como Pampa o como Vista, o hoy mismo salió una obligación negociable de YPF Luz al 5,25, es un regalo, o sea, esas empresas se están financiando regalado en el mercado de crédito, teniendo en cuenta que hicieron todo un camino para conseguir una buena calificación de crédito y que hay dólares de venido del blanqueo que están utilizando fuerte para financiarse. Que YPF Luz, que Pampa, que cualquier empresa, San Miguel de Tucumán, salga al mercado a buscar financiamiento, es bueno para la economía real, porque eso expande también toda su cadena de valor. Sus proveedores, sus empleados, todo surge de ese crecimiento que pueden llegar a tener con la economía real de verdad. Y hablémosle ahora, esas empresas que todavía no accedieron a un crédito, pero no porque no sean empresas pujantes, que tengan, digamos, proyectos, sino porque no se lo dieron al crédito. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué les dirían a esas empresas? ¿Es un problema de que no tienen sus papeles, sus papelitos al día? Eso fundamentalmente. Ahí hay que ver caso a caso. Pensemos que los papeles al día son un inconveniente y como toda entidad de crédito, el banco te lo va a pedir, la sociedad de garantía recíproca te lo va a pedir. O sea, es primero tener la posibilidad de tener todo ordenado y en caso de no tener ordenado siempre hay un plan B, siempre hay una alternativa porque se pueden tomar, por ejemplo, hipotecas sobre bienes reales, se pueden tomar hipotecas sobre propiedades, edificios, y sobre eso emitir un aval para que la empresa se pueda financiar con cheques propios, a una tasa baja también. Entonces, bueno, tenemos todo, hay un sinfín de cosas que podemos llegar a resolver si esa empresa no está del todo prolija. Hay opciones. Y eso no tiene que ver con esto, pero ¿qué opinás del boom de los bitcoins? Eso tiene que ver más con la, si querés, con la economía virtual y con la especulación en su máximo esplendor, una moneda que aún no es dentro de nuestro país un bien de cambio legítimo. No hay muchos contratos que se estén haciendo a través de criptomonedas. O sea, el intercambio de bienes por cripto o el intercambio de contratos de alquiler utilizando esa moneda, la verdad que no existen. La volatilidad la vamos a ver hasta que la moneda se incorpore como un bien dentro de la economía, como está pasando en El Salvador, que en El Salvador uno va y compra con su billetera virtual una hamburguesa en una marca conocida y lo paga con bitcoin, lo puede pagar. Nuestra economía y nuestra reserva de valor no está puesto ahí. Entonces yo lo veo, en realidad, más de la parte pedagógica de enseñar que es un bien más y que existe y que lo estamos mirando, pero no tiene la estabilidad que puede llegar a brindar otro tipo de monedas. Todavía no, por lo menos no por el momento. No quiere decir que eso no tenga otra escalabilidad dentro de, tal vez no mucho tiempo. Plazos de inversión. ¿Cómo influye la elección del plazo de inversión para el financiamiento? En el caso de la empresa, lo que puede hacer es separar, siempre lo decimos a través de los objetivos, si la plata es para pagar impuestos, el IVA el mes que viene, ingresos brutos, o si es para pagar sueldos, eso en un fondo común de inversión o una LECAP cortita a 15 días, 20 días, lo puede remunerar de corto plazo. Por supuesto que la remuneración o lo que saque, tal vez el 2,5% mensual, va de la mano con el riesgo. Le sacará 2,5% mensual en una renta fija, en una tasa fija, o le sacará tal vez el 10% mensual si lo que eligió es un activo mucho más riesgoso. Entonces hay que evaluar ahí para qué lo quiero. Por supuesto que lo que es sueldos y obligaciones, yo no pondría nada en renta variable, o sea, nada en acciones, no voy a comprar banco francés, por ejemplo, subió 30% en pesos en el último mes y no lo voy a poner ahí, porque eso sí es arriesgado. La renta variable es volátil en el corto plazo y genera mayor estabilidad en el largo plazo, se vuelve más predecible. La renta fija, los bonos, las LECAP, son instrumentos súper virtuosos también, depende del plazo. Laura, y vos que sos una especialista del ABC de las inversiones, ¿cómo ves la educación financiera, la capacidad de gestionar las pymes sobre todo, que no tienen grandes departamentos de administración, finanzas? ¿Hay mucho todavía por trabajar en esa educación financiera de las pymes? Mucho te diría, inclusive desde las personas físicas. Desde las personas físicas hay mucho para trabajar, porque la persona física lo que tiene es que ya desde cualquier, no sé, veterinario, abogado, recién recibido, profesional, no sabe ni qué es un monotributo, ni cómo es el sistema tributario en Argentina. De ahí en adelante falta todo, y faltan un montón de espacios donde dar este tipo de herramientas, porque se fomenta, pero a medias, o son pocos los encuentros que se generan por año, o desde las provincias, estoy siguiendo muy de cerca el desarrollo que está haciendo Chubut y Ciudad de Buenos Aires respecto de la educación financiera como ley provincial, como una elección de la provincia, que sea conocimiento de todos, los nauquinos por ejemplo, de qué manera se puede llegar a financiar una pyme. Tengo una idea, tengo un proyecto, tengo 50 mil dólares para encararlo, pero para crecer necesito 150. Bueno, ¿a quién le pido la plata? ¿Cuáles son las instituciones involucradas? Ni siquiera saben dónde tienen que ir. ¿Van por defecto o van al banco? Pero no tienen ni idea que hay 10 otros lugares donde podrían recurrir. Bueno, vamos a invitar a la audiencia que, por supuesto, te sigan en Instagram, sobre todo, Lau Bursati, que das todas las recomendaciones, todos los tips con respecto a inversiones. Y de una forma, sos una gran comunicadora, así que de una forma simple, que ayuda mucho a esto de poner un poco de luz al sistema que nos madre a nosotros, y también al empresario que tiene una flor de empresa y no confía. Así que, bueno, Lau Bursati en Instagram, todos empezamos a seguir a Laura, muchísimas gracias por este espacio. Cuando gusten. Muchísimas gracias, Lau. No, Lía, Leo, muchas gracias a ustedes, que estén bien. Te escucharon, Laura Pereira, directora de PIN Capital. ¿Y sabés, Leo, por qué se llama PIN Capital?